¡Suscríbete al canal! Les dejamos demostrado que nosotros no venimos a jugar, venimos a romper toda la madre con quien le sea. La afición se enoja después de una golpizca en la ventrisa Sangre Guerrera. Y más se va a enojar Sangre Guerrera, el nazi, la reina de Verdugo, todas las arenas de aquí de Guadalajara. Nosotros somos chingones y nosotros se abrimos. Vemos que sigue la rivalidad frente a Beto. No, Beto, ahorita me enfoco por la máxima. Exactamente ese cabrón. Señores, arriba el coronavirus. Gracias. ¡Suscríbete al canal!